Amigos, estoy con Richard Rodríguez, quien es uno de los principales lanzadores de relevo del equipo de las Águilas. Tenía cierto tiempo que no conversaba con Richard, le estaba dando un break a Richard, para dejarlo caminar en el torneo. De regreso, tu picheo de regreso de nuevo, tuviste un laxo en el que te estuvieron conectando bastante. Comenzaste bien, te estuvieron conectando bastante y entonces, el nuevo Richard que ha llegado, ha sido un Richard dominante, confiando más en sus lanzamientos rompientes, sorprendiendo con su recta. ¿Qué cosa hiciste para mejorar? Bueno, en realidad, primeramente, quiero dar la gracia de Dios, ya que en esos días, tuve dos salidas muy malas, la cual me di cuenta que fue que yo me enteré, o sea, entré muy rápido al equipo a entrenar, cosa que yo he llegado de Estados Unidos, no cogí ningún descanso, porque yo quería ayudar a las Águilas Ibaeñas, en este año, a dar el 100%. En realidad, Ambiori me dijo a mí que tomar un descansito, que eso es lo que me hacía falta, tomé mi descanso, unos cuantos juegos que tuvimos que no piché, eso me cayó muy bien, de ahí volví y me recuperé, gracias a Dios, y hasta ahora seguimos adelante. Eso quiere decir que esa entrada, séptima u octava de las Águilas, van a estar bien seguras contigo. ¿Cómo tú ves el equipo de las Águilas, ahora que se han metido de lleno en el RR1? Bueno, en realidad, yo veo el equipo de las Águilas muy bien, hasta ahora, hay muchos, muchos ajustes, en lo que es los errores, en el bateo, en el picheo, que es lo más importante que nosotros tenemos, ya la base de nosotros, los pichos en el bullpen, es mantener el juego hasta el noveno, hasta que lleguemos a llevarle el juego a nuestro cerrador, Josh Yuri. Es raro ver un cambio de entrenador de picheo en el transcurso de la temporada, siempre cambian la hermana, o votan peloteros, etc., pero el entrenador de picheo casi nunca lo votan. El de nosotros renunció, ¿cómo tú te sientes con este nuevo entrenador? Bueno, hasta ahora me he sentido muy bien con él, como también me he sentido bien con David Rosario, no te puedo hablar más de ninguno de los dos, porque hasta ahora han sido los dos muy buenos pichincos, han trabajado conmigo en cosas de que yo ven, que yo puedo trabajar, que me puedan ayudar a seguir cada día mejorando la zona detrás y muchas cosas. Porque ellos, como ellos están afuera, ellos ven lo que yo no puedo ver en el juego. Cualquier cosa, ellos me lo dicen durante la práctica, y así yo voy practicando y cada día voy aprendiendo más. Christian, ¿cómo tú estás en el verbo organizado? ¿Sigues con los Orioles? ¿Eres agente libre? ¿Firmate con alguien? ¿Qué ha pasado? Bueno, hasta ahora mismo, gracias a Dios, firmé ya con Los Piratas, con invitación a los campos de entrenamiento Grande Liga. Ok, una nueva organización. ¿Y qué dicen Los Piratas sobre ti? O sea, te invitan al campo de entrenamiento, pero ¿cuáles son las perspectivas tuyas? Bueno, hasta ahora la perspectiva mía es llegar a los campos de entrenamiento, pues ya por un puesto, ya que he visto como que hay varios puestos, y voy para Estados Unidos con esa meta de ver si hago el equipo este año. Correcto, ¿te queda todo el camino ya? ¿Para Sagina? Sí, hasta el final. ¿Hasta México? Hasta donde sea. Ay, caramba, no vamos ahí a Panaméxico. Allá le voy a dar un tour, yo soy veterano, ya yo he ido varias veces a mí. No, ya tú tienes que darme un tour. Yo le di un tour a José Guillén allá, que dos amigos míos para toda la vida. No, no, porque tú y yo casi metamos hermano entonces. Bien, amigos, hemos llegado ya a la parte final de esta entrevista con Richard. Richard, buena suerte, espero que todo se salga bien. Muchísimas gracias, que pasen buenas tardes.